Vamos ya por esas noticias del Barça, vamos a traer ya toda la actualidad del equipo cule, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer rápidamente aquí abajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, si activas la campanita mejor que mejor porque últimamente a Youtube no sé qué le pasa, que le apetece pues no notificar mis vídeos, últimamente hay gente que me está diciendo oye David no me notificas y que a lo mejor si activas la campanita pues es más fácil que te notifique, que te enteres cada vez que suba algo nuevo y además pues oye si dejas tu like mejor que mejor, ganamos todos con eso, así que venga, vamos a empezar ya con esas noticias del Barça. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça, míticas, antológicas y legendarias Barça News, trayendo toda la actualidad del equipo cule, empezamos hablando del entrenamiento de hoy que ha sido por la tarde, novedad en el Barça, normalmente entregan por la mañana pero se ha producido ese entrenamiento por la tarde, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues bueno, más que nada que luego tienen cena toda la plantilla y ya desde la ciudad deportiva pues se duchan y van todos juntitos rumbo a esa semana. La cena del FC Barcelona, por eso han entrenado por la tarde, destacar que en ese entrenamiento han regresado los canteranos, tanto Ricky Butch como Juan Miranda como Joaquín Izquierda, parece que ellos también formaron parte de la cena y por eso han entrenado también por la tarde, en un entrenamiento normal como siempre pues ya planteando ese partido que jugarán este fin de semana. El domingo ante el Huesca, por otro lado también comentar que en ese entrenamiento se ha potenciado mucho, Ernesto Valverde lleva toda la semana trabajando con Coutinho y con Osman Dembélé, que está trabajando con ambos, pues bueno, con Dembélé la semana pasada ya estuvo trabajando mucho su compenetración con Jordi Alves en el partido ante el Valladolid como está mucho mejor sobre el terreno de juego. Pues bien, parece que ahora mismo Ernesto Valverde también está trabajando mucho con Coutinho y con Dembélé a la hora de entenderse sobre el terreno de juego, por el hecho de que entiende Valverde que el juego de Dembélé está en las botas de Coutinho, que al final como juega en el interior zurdo y Dembélé está jugando mucho por la izquierda, está partiendo de la izquierda pues prácticamente en todos los partidos, aunque luego le ha cambiado muchas veces. A la derecha pues cuando juega por la izquierda tiene que entenderse bien, tiene que tener una buena compenetración con Philippe Coutinho, que es justamente el interior zurdo, por eso está trabajando mucho Ernesto Valverde con Coutinho y con Dembélé esa compenetración sobre el terreno de juego. Por cierto, que se cumple un año de esa llegada de Osman Dembélé al FC Barcelona, de esa presentación del futbolista francés con el Barça y de momento trabajando eso con Coutinho, esa compenetración sobre el terreno de juego por ese perfil zurdo. En ese entrenamiento no estuvo Zilesen, que de momento no tiene la alta médica, pero parece que le queda poquito para tenerla ya por fin después de esa lesión, eso sí, en el Barça le ha recomendado que no juegue el partido que tiene con Holanda en el próximo parón de selecciones para evitar males mayores. También comentar que Rafinha Alcántara también ha formado parte de ese entrenamiento, pero la negociación con el Betis está avanzando bastante y puede que se haga oficial sucesión en las próximas horas rumbo al equipo bético, el Barça esperaba al Benfica, pero tampoco sabe hasta qué punto le merece la pena esperar al equipo Lisboeta, por eso está acelerando esa negociación con el Betis. A la hora de ceder a Rafinha. Y también comentar que Paco Alcácer ya es nuevo jugador del Borussia Dortmund, ya se ha hecho oficial sucesión, llega por una temporada como cedido, pagan por él 2 millones de euros, además tiene una opción de compra de 22 millones de euros más 5 en variables por Paco Alcácer, si finalmente decide ejercerla, el Borussia Dortmund. Paco Alcácer será el 9 del equipo alemán. Mientras tanto, Valverde tiene dudas con la plantilla, cree que necesita un centrocampista más, está trabajando Erika Vidal en la incorporación de Rabiot, aunque eso sí, sin prisa, a fuego lento, puede que en este mercado no se dé. Se ve en el siguiente, lo hemos analizado antes en otro vídeo, también comentar que el que se cae en la plantilla del Barça, a falta de Rabiot, se queda Sergi Samper, jugador de la cantera culé, con el 16 a la espalda del equipo. Lo ha confirmado, tendrá dorsal y por lo tanto no se marcha del Barça, ha tenido muy mala suerte con las lesiones, no ha podido encontrar equipo en este mercado y de momento se queda en el equipo culé. Pero bueno, aún así están muy contentos en el Barça porque son el único equipo de esta liga que no ha encajado ni un solo gol. El resto de equipos de la liga se han encajado tantos, pero Terence Tegen de momento tiene su portería imbatida, es cierto que el tío partiente de Bañadolid, gracias al VAR fue por lo que el FC Barcelona no recibió ese tanto, no subió al marcador, pero es cierto que el VAR al final impartió justicia, por lo tanto el Barça de momento sin recibir goles. Y Valverde mientras tanto también está analizando qué hacer con Arturo Vidal, lo comentamos, ¿por qué? El hecho de que el futbolista chileno le considera un jugador muy útil para el Barça, pero está viendo cómo puede sacar el máximo rendimiento, cree que en los partidos, pues un poquito de máxima exigencia a nivel europeo sobre todo, va a apostar mucho por Arturo Vidal, no hay que descartar que acabe jugando como titular más que un encuentro, es el plan de Ernesto Alverde con Arturo Vidal que poco a poco vaya siendo importante, por eso le ha sacado en los dos primeros partidos, aunque solamente sea un rato para que se adapte al 100% al Barcelona, esperan rendimiento inmediato de él y sobre todo que en los partidos exigentes sea titular, sea importante. Y nueva oferta rechazada por parte de Boca Juniors por Leonardo Valerdi, el equipo Cule le hizo una oferta de 4 millones de euros que fue rechazada, fue subida a 5,3, pero el central de momento no se mueve de Boca, Boca le parece una cantidad bastante baja por este futbolista, por el central estaba logrando otras opciones del Barcelona a la hora de convencer al futbolista de Boca, Valerdi. Y por último cerramos hablando de Andrés Iniesta, que ha recibido la visita del infantil del Barcelona, del infantil de sub-14 del equipo Cule, justamente allí en Japón, y después ha hablado para los medios de comunicación del Barça, para Barça TV se analiza la temporada del Barça, Andrés Iniesta desde otra perspectiva diferente, desde Japón. Lo veo potente, lo veo con una plantilla muy importante, se han hecho incorporaciones de gente joven y gente más experimentada, que seguro que les da un pozo y un empaque muy importante, y ojalá y se llegue a final de temporada con opciones de todo. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy en el FC Barcelona, cena aparte, a ver qué pasa en esa cena, lógicamente ya es un poco la vida privada de los futbolistas, pero bueno, me mostraré a conocer tu opinión acerca de toda esta noticia, lo puedo dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, y nos vemos también por mis redes sociales, arroba david barra bajaeras, espero hacer pronto directitos por Instagram, que lo estoy ya planificando, y también por aquí, ¿no?, con más vídeos, así que lo he dicho, que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!